bienvenidos a mi canal de youtube en esta oportunidad vamos a probar el pseudocódigo para calcular la edad de una persona vamos a utilizar la herramienta PSIN, PSIN es la herramienta educativa que nos permite poner en práctica todos los pseudocódigos realizados lo ponemos a práctica antes de escribirlo en cualquier lenguaje de programación vamos estando aquí en nuestro computador en PSIN vamos a hacer el algoritmo para calcular la edad de una persona la entrada va a ser todas las variables que vamos a utilizar y los datos que vamos a pedir por pantalla en este caso vamos a definir las siguientes variables recuerden que cada variable está definida por un tipo de valor ya sea entero, carácter, lógico y real en este caso el tipo de valor es entero porque lo que vamos a ingresar por pantalla es un número las variables que vamos a declarar son el año actual el mes actual y el día actual además también los datos que vamos a pedir por pantalla vamos a declararlo como variables que es el año de nacimiento el mes de nacimiento y el día de nuestro nacimiento y la variable año que va a cargar la operación del proceso ahora vamos a pedir y leer todos los datos por pantalla tengan presente que el año actual el mes actual y el día actual lo podemos definir aquí en la pantalla ahora vamos a realizar el proceso para calcular la edad que tenemos escribiremos años igual año actual menos año de nacimiento punto y coma ahora haremos la comprobación por mes para calcular si no hemos cumplido años y haremos la comprobación por día para calcular si no hemos cumplido años y como resultado describiremos usted tiene años que es la variable donde tenemos almacenada el resultado de este proceso corremos este pseudo código le damos clic aquí y vamos completando estos datos que el pseudo código nos está pidiendo vamos a ingresar en los datos como si todavía no hubiéramos cumplido años ahora vamos a ingresar los datos como si ya hubiéramos cumplido años y para sacar el diagrama de flujo le daremos clic aquí donde dice archivo y le daremos clic a la opción que dice editar diagrama de flujo το el punto donde dice archivo y le daremos clic aquí no entonces vamos a ingresar en nuestros datos que lo usamos